muy bien me perdí que manjar es lo que hay aquí en el día de hoy ajá codito por acá verde verde amarilla rojita de todos los colores y ensalada de papita tenemos ahí a axel haciendo 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 estamos como perdidos ustedes les dieron gracias a diona el día de hoy a tiempo ahora vamos a presentar que es la que hay en el día de hoy no me llame la malanga los pasteles los amarillos de regla a ver si se aparece la yuca de accedido a la acectora de carlitos la mochilla que es chula y que es vicia sacala a bailar tenemos la longa de pollo y la mochilla sin sangre que va a ir? aquí vamos a escabeche sacala a bailar tenemos el polito blanco y tenemos el polito risadito que más? y la de polandula que esta a castilla y tenemos la... mira pero este agarro es más caro porque yo veo ahí lechoncito enterita y que esta haciendo tiene longa lisa, jajoncito aceituno de carlitos también tiene y las vesturas de diversés hoy están al gusto de diversés espesita mira diversés para ti, papel verde es rico maría esta pero mira con un tubi se te llave pero aquí falta... ay mira yo me adelanté demasiado y aquí ve el pavo el pavo se saca a temperatura ambiente para que mira se la siente porque si se pica caliente se descuartiza exacto yo estoy hablando muy rápido yo no sé quién me dio ese diagnóstico de gaboli yo no sé por qué yo soy gabo yo no sé yo ahí yo no voy a comentar jajaja bueno con eso los dejamos lechontugov.com en la que hay mira para los padres los amigos los amigos tu porque el list actuales para los padres desde ya la tiene el 6 ya nosotros la tenemos acá y no te tienes que preocupar nosotros nos encargamos del resto así que despidete tu nuevamente despídese despídese Gracias.